En Córdoba, de las 16 millones de hectáreas que tenía la provincia, 12 millones era de bosque nativo. Acá si no paramos los de monte, no tenemos futuro. Y como perdemos esos suelos, esa región deja de tener la capacidad de producir. Y hoy nos queda menos de un 5% de bosque cerrado. Los seres humanos a lo largo de la historia hemos generado importantes cambios. Creamos grandes ciudades y conglomerados dejando atrás llanuras, montañas, esteros y selvas. Desequilibramos sin darnos cuenta ecosistemas que tardaron miles de años en formarse. Es de este modo que el planeta que nos proporcionaba las condiciones para el desarrollo de miles de especies se encuentra en jaque. Desmontes, incendios, sequías, tierras desertificadas e inundaciones son moneda corriente en estos días en que la Tierra grita que está cansada. Con el tiempo, el desmonte se ha convertido en una de las principales causas del desequilibrio ambiental en que los seres humanos hemos tenido y tenemos más influencia. Es por esto que comenzaremos a desandar esta compleja temática llamada desmonte. Si bien se trata de un fenómeno mundial, el llamado progreso transformó a la Argentina en menos de un siglo. Es decir, su superficie boscosa pasó de tener más de 100 millones de hectáreas a principios del siglo XX a 21 millones en el 2011. Bastaron 100 años para arrasar con 80 millones de hectáreas del ecosistema. Al comenzar con esta temática, se presenta el primer interrogante. ¿Es lo mismo hablar de bosque que de monte? Y es con esta pregunta que vamos a poder responder qué es el monte y por qué deberíamos prestarle atención. Hablar de monte y hablar de bosque es exactamente lo mismo. Solamente que el monte es una definición mucho más argentina o más latinoamericana para darle un sentido a esto. El bosque nativo tiene biodiversidad. Es decir, son miles de especies nativas que son las que están adaptadas a esto, a lo que nosotros tenemos alrededor. Son miles de especies, cada una con miles, cientos de miles o millones de individuos. Entonces, en realidad, un bosque es un complejo de organismos muy, muy complicado. Entonces, no son solamente árboles. Asociado a todo otro complejo de vida que es toda la fauna y todo ese sistema de hongos que están dentro de eso, todo ese sistema de líquenes que está ahí en ese bosque, todo ese sistema de musgos que hay. Entonces, toda una cuestión mucho más compleja a lo que la imagen que uno tiene de un bosque, que es un par de pinos y un ciervito salta. Yo creo que bosque tiene una definición donde dice que los árboles tienen que cubrir un determinado porcentaje por hectárea. Tienen que tener más de 7 metros de altura y las ramas entrelazarse entre sí. Esa es una definición de bosque. Realmente de eso creo yo, bosques así, no de esas características en Córdoba no conozco. Sí conozco en el resto del país. Básicamente, el monte, los bosques nativos son importantes porque allí se concentran, justamente como yo decía, esta biodiversidad, estos recursos de los cuales nos proveemos como sociedad. Digamos, hay muchos ejemplos, pero desde la producción de miel, frutos, madera, carbón, etcétera, etcétera, de bienes de estos ecosistemas. Ahí es donde se producen naturalmente. Y luego tenemos los servicios que brindan los bosques. Un servicio que brindan los bosques, por ejemplo, es la retención de los suelos para evitar que se genere el fenómeno de la desertificación. La desertificación es la pérdida de suelos producto de la acción del hombre. Luego hay otros servicios que se quieren menos visibles, como puede ser, por ejemplo, la fijación de dióxido de carbono, que en contrarresta el efecto del cambio climático global que trae muchísimas consecuencias perjudiciales. Es decir, el bosque nativo brinda una cantidad de bienes y servicios a la sociedad, algunos de gran magnitud, otros de mediana magnitud, pero todos esenciales para el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Luego de comprender la importancia del monte, es necesario preguntarse, ¿cuál es la causa de este desmonte tan desmesurado? ¿Y qué es lo que lo genera? Bueno, básicamente porque hay una concepción del desarrollo, que es una concepción absolutamente errónea, irracional, que ve a la naturaleza como una fuente de provisión justamente de bienes y servicios que uno la puede transformar y modificar indefinidamente. Y eso está claro que no es así. Es decir, los ecosistemas naturales tienen un límite, tienen una capacidad de explotación que es conocida y que no se puede sobrepasar porque si no se rompen límites ecológicos, dinámicas. Y también está vinculado a una noción del desarrollo donde se cree que uno puede transformarlos y degradarlos y destruirlos, supongamos para la producción de soja, y que eso no va a traer ningún perjuicio. Es decir, que todo el dinero que uno junta desmontando, luego implantando soja y la venta de la soja, eso riquece y eso es desarrollo y eso nos trae el bienestar al país. Pero claro, eso es, si no se contabiliza, lo que se llaman las externalidades ambientales. Es decir, todo el impacto que viene después de eso. A medida que los recursos, y básicamente los recursos energéticos, se agotan, se hacen más costosos, cada vez cuesta más energía obtener una dada cantidad de energía. Esto ha llevado a que el consumo de energía del planeta requiera explorar otras fuentes de provisión de energía. Y una de las que la humanidad ha explorado es la de los biocombustibles. Los biocombustibles se generan a partir de biomasa, de biomasa vegetal o animal. La producción de biomasa es producción de cultivos que luego pueden ser tornados en combustibles para uso de toda la industria o consumo directo humano. Esto ha llevado a la expansión de cultivos en áreas marginales y sustitución de cultivos tradicionales de muchas economías del mundo a cultivos transgénicos que son de un alto rendimiento y factibles de ser usados como materia prima de los biocombustibles. Yo digo que este modelo es pan para hoy y hambre para mañana. Porque bueno, ahora nos va a hacer ricos, pero ¿y mañana? ¿Qué vamos a hacer con todos esos suelos que hemos perdido? Ya tenemos un 35% de los suelos perdidos, en 10, 20 años tendremos un 50% de la provincia con suelos perdidos. Entonces, ¿cuál es la cuenta económica? A mí por lo menos no me cierra. El desmonte ha permitido que se desarrolle un modelo agroproductivo que privilegia la obtención de beneficios económicos para unos pocos a cualquier costo. La soja es el principal protagonista de este modelo que ha invadido zonas antes impensadas. Donde encontrábamos un paisaje agreste, ahora vemos un continuado de soja que avanza hasta las veras del camino, en donde por kilómetros no encontramos ni un árbol que modifique el paisaje del mal llamado desarrollo. Ante este modelo, ¿cuál es la realidad de nuestros bosques? ¿Y cuál es la consecuencia que trae aparejado esto? A fines del siglo XIX, los bosques se extendían por toda la provincia y ocupaban alrededor de 11 millones de hectáreas de los 16 millones de la superficie total. Es decir, el 71,4%. Mientras que hoy en día, solo ocupan 594.000 hectáreas. Es decir, el 3,6%. De esta manera, los desmontes que ha sufrido Córdoba la dejan en el primer puesto en relación al porcentaje de desmonte, con un 2,93%, dejando atrás a provincias como Salta, Chaco y Santiago del Estero. Pero este porcentaje no solo es relevante a nivel nacional, sino que supera incluso al porcentaje de desmonte de un gigante como el Amazonas. En Córdoba, de las 16 millones de hectáreas que tenía la provincia, 12 millones era de bosque nativo. De hoy nos queda menos de un 5% de bosque cerrado. Y eso se debe a la suma fundamentalmente de desmonte mecánico y de fuego, los dos combinados. Y una pequeña parte, lo que es la expansión urbana. Hay grandes tractores que arrastran cadenas, que van arrastrando directamente el monte. No dejan nada a su paso. Hay que imaginarse la imagen de todo un monte arrastrado, incluso hasta el suelo. No arrancan los árboles de raíz, el suelo queda expuesto. Realmente lo que se hace es un desastre en términos ecosistémicos. Y este es el tipo de desmonte que ha primado en la provincia de Córdoba en las últimas décadas y que ha generado una de las tasas de deforestación más altas del mundo. O sea, Córdoba ha tenido una de las tasas de deforestación más altas de todo el planeta, más altas que en las selvas amazónicas, en las selvas del área de Borneo. Realmente es muy grave lo que ha ocurrido en Córdoba. Porque no ha habido una regulación a ese desmonte masivo, indiscriminado. Y bueno, la situación a la que hemos llegado es que hoy tenemos prácticamente un 5% de los bosques que teníamos en el siglo XVIII, siglo XIX. El bosque no solo tiene la función de producir oxígeno, como todos sabemos, sino que además permite la producción de medicamentos, mantiene la biodiversidad y la riqueza de los suelos, además de evitar que se desaten catástrofes naturales. Quizás el efecto más importante que tiene el monte es uno poco visible a nuestros ojos. Una función que es fundamental para la vida, no solo en el campo, sino también en la ciudad. Hablamos de producir y retener las aguas, algo mejor conocido como efecto esponja. El efecto esponja funciona de la siguiente manera. Las tierras serranas poseen dos tipos de esponjas, blandas y duras. En la zona serrana están las cuencas altas donde se produce y retiene agua que la mayor parte de nosotros bebemos. Cuando existe vegetación, esta actúa como autopistas verticales, lo que implica que las gotas no caen directamente al suelo, sino que ingresan a través de los tallos de la vegetación herbácea, hacia lo que llamamos la esponja blanda. Esta esponja blanda escurre el agua que se dirige a la esponja dura, compuesta de rocas fracturadas. El agua comienza a recorrer todas las ranuras que hay en las rocas como si fuera una especie de laberinto. Es este pasaje por el laberinto de rocas lo que demora la salida del agua que cae en grandes cantidades en verano, lo cual permite que se libere lentamente durante todo el año. ¿Alguna vez te preguntaste por qué en este último tiempo se han producido tantas inundaciones o vientos con tierras o sequías incluso? Todo esto tiene un denominador común, una causa que a veces cuesta relacionar, la tal indiscriminada y la pérdida de la biodiversidad producto del desmonte. Si no hay monte, no hay agua. Eso es una definición rápida acá en Córdoba. Nosotros no tenemos grandes hielos, no tenemos ni hielos permanentes y tampoco tenemos glaciares. O sea que nuestras aguas vienen de la buena conservación de los suelos y los que conservan bien los suelos son los montes. Y si no hay montes, no vamos a tener buenos suelos y si no tenemos buenos suelos, no tenemos capacidad de captación de agua. Durante 200, 300 años se estuvo desmontando, se estuvo generando fuego, se estuvo destruyendo este suelo. Estos suelos han perdido esta capacidad de absorción de agua y contener agua y nuestros arroyos, nuestras napas cada vez tienen menos agua. Cuando uno ve que hay crisis hídrica en las sierras, en la zona de San Cipuede, Río Ceballos, bueno, tiene que pensar que los bosques de las sierras se han perdido. Ese es el vínculo que tiene que hacer conceptualmente la población para entender por qué es importante preservar los bosques nativos. Los bosques naturales de la zona forman un suelo esponjoso y retienen gran parte de las lluvias. Los pastizales pueden ser abundantes y con una carga ganadera adecuada y un uso racional del fuego se pueden mantener a los suelos en forma y de esta manera retener una parte considerable de las lluvias. La situación cambia cuando existen céspedes en suelos compactados que se dan gracias al sobrepastorio. Estas zonas degradadas con suelo y piedra expuesta casi no retienen el agua de lluvia lo que provoca crecientes en los ríos, inundaciones y derrumbes en épocas de lluvia y la falta de agua en época de sequía. El agua es vital para el desarrollo humano aunque en la actualidad en el mundo existen 1.100 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Este es el resultado de la falta de equidad en el acceso y la distribución de este preciado recurso. Existe una estrechísima relación entre el agua y el monte. Sin uno no existe el otro y para poder asegurarlos son necesarias políticas de Estado que protejan los reservorios de agua dulce como así también del oxígeno en el planeta. las políticas públicas deben proteger al ambiente para las generaciones futuras pero muchas veces esto no se cumple todo en pro de un desarrollo económico que solo piensa en términos de corto plazo y sobreexplota a los bienes naturales. La crisis hídrica se va a incrementar año a año eso es prácticamente inevitable es decir la falta de agua en las épocas de sequía creo que los cordobeses nos vamos a tener que pensar a acostumbrar a esa realidad el cambio climático se va a incrementar porque los bosques nativos como te decía contribuyen al cambio climático y por lo tanto al no estar todo el descalabro no hay que pensar solo en años más calurosos sino en lluvias torrenciales que no son contenidas sequías en otras regiones avance de los médanos en la región del sur bueno ya se está viendo y sabemos que los poderosos van a tener agua y los que no tenemos poder no vamos a tener agua o sea que va a haber empezar un conflicto nuevamente hoy en día el futuro se puede tocar en la provincia cada vez de que se restringe el agua cada vez de que uno tiene que ver en qué situación se encuentra el San Roque o cómo va evolucionando hacia la autosificación incluso el propio lago de Embalse o el de los molinos la provincia de Córdoba tiene un 35% de su superficie desertificada ¿qué quiere decir esto? que más de un cuarto de su superficie son suelos que no se puede producir son suelos que se han perdido absolutamente para todo es grave la situación digamos es hoy grave y lamentablemente la tendencia va a ser a que se incrementen todos estos problemas ¿por qué? porque ya hemos perdido prácticamente los bosques nativos el modelo en el que se encuentra la Argentina un modelo productivista consumista e inequitativo ha proliferado en las últimas décadas y es un factor desequilibrante para las relaciones sociales y ambientales a partir de este modelo la forma de vida que desarrollan las sociedades ha llevado a exigirle al planeta más de lo que éste puede dar transformándose en algo totalmente insostenible entonces ¿podemos hacer compatible la producción con el cuidado ambiental? ¿cuánto pesa la vida de los más desprotegidos en las decisiones de los más poderosos? si uno dice bueno vamos a producir alimentos pero de una manera diversificada vamos a generar un ordenamiento del territorio diciendo bueno ¿cuáles son los suelos aptos para producir intensificadamente con la tecnología agropecuaria que existe actualmente? ¿cuáles son los suelos y las regiones donde hay que dejar el bosque nativo por los bienes y los servicios que brinda? ¿cuáles son las regiones donde se puede utilizar de manera intermedia haciendo extracción selectiva de los recursos? en base al conocimiento de la dinámica que tienen estas regiones tranquilamente se podría generar un paisaje de mosaicos de verde de distinta intensidad de producciones que nos beneficie a todos lo que pasa es que ahí debe primar como te digo una lógica de racionalidad donde se contemple lo ambiental lo social y lo productivo hoy lamentablemente la única lógica es la lógica economicista ¿qué es lo que me da más plata en el corto plazo? no es que no tenga que haber producción ni es que todo tenga que ser ambiente nativo tiene que haber un balance pero la codicia es tan fuerte que no solamente se estudia acá sino que el mismo modelo destructivo se ha extendido desde productores cordobeses por ejemplo a Santiago del Estero fue mucho más dramática a Bolivia es que efectivamente es una distorsión desde un punto de vista discursivo ponernos en el dilema de que o cuidamos el ambiente o cuidamos el campo primero hay que salir del dilema de hecho conservar el bosque nativo el poco que queda es pensando en la ciudadanía en su conjunto es también cuidar la producción porque la producción misma no es sustentable en el tiempo en la medida en que el territorio se ha arrasado y vivamos en condiciones de deforestación absoluta entonces producir no es incompatible lo que es incompatible es destruir existen varios intentos para restituir el bosque nativo pero esto no es tan sencillo como parece los ecosistemas son sistemas complejos compuestos por organismos vivos y el medio físico que los rodea en el cual todos sus elementos son interdependientes lo que implica que cada uno de estos organismos depende del otro para restituirse y perdurar en el tiempo entonces ¿es posible recuperar las miles de hectáreas perdidas? ¿o al arrasar con topadoras todo lo que constituye el ecosistema hace que sea imposible sustituirlo a pesar de nuestros esfuerzos? imaginemos que si hemos perdido el 5 digamos el más del 90% de la cobertura de bosque original es imposible recuperarlo la reforestación no tiene mayor sentido para recuperar ecosistemas yo quiero marcarlo la reforestación con nativas por ejemplo es bueno para recuperar localmente zonas muy degradadas pero la única forma para que un bosque nativo se recupera es que el bosque nativo crezca es decir eso se llama ecosucesión entonces la ecosucesión hace que el propio bosque a través de especies que son muy agresivas que se llaman especie de reestrategas van reconquistando esa es la vida pero para eso tengo que tener el bosque nativo y tengo que dejar que el bosque nativo se expanda cuando se habla de fascinal que sectores insisto con muy pocas neuronas funcionando de grupo de cartes ven al fascinal como algo secundario de poco valor en realidad el fascinal es un bosque empobrecido que si yo lo aíslo los factores de degradación puede volver a recuperarse o sea la vida es ecosucesión los aymarás creen que si tirás un árbol derribás una estrella ¿qué sentirá un hombre al derribar un árbol? ¿escuchará el llanto del monte? ¿qué sentirán los algarrobos centenarios al escuchar el avance de los hombres? el desmonte le gana cada año al monte la lucha por el interior del territorio virgen las topadoras muerden las raíces los torrentes vegetales se desploman y la tierra tiembla ¿quién cuidará la fuente de agua? ¿quién dará refugio a las aves o protegerá el suelo? cada atardecer los hijos del monte se marchan en silencio liderando una caravana funeraria que se fundirá a una noche cada vez más cerrada ahora trataremos de aclarar un poco más la temática el desmonte es uno de los problemas más importantes que hemos sufrido y en el que hemos participado en este último siglo este posee dimensiones incalculables esta problemática afecta a todos por igual tanto a nivel ambiental como económico y social y es por eso que las políticas nacionales tuvieron que oír a los continuos reclamos de organizaciones sociales e indígenas que reclamaban por la defensa de su hogar como quema como quema el fuego el monte como sopla el viento y quema así queman las historias ay 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 de mi tierra a fines de 2007 argentina sancionó la ley 26.331 la cual establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos luego de mucha discusión en la escena nacional y de pujas entre intereses contrapuestos cada provincia debía establecer su ordenamiento territorial de bosques pero al hacerlo surgieron esos mismos intereses intereses que buscaban el beneficio de unos pocos y perjuicio de miles sin que la ciudadanía pudiese dimensionar la gravedad del asunto primero que se hace es hacer lo que dice la ley de presupuestos mínimos que era conformar una comisión plural amplia de ordenamiento territorial que hiciera una evaluación sobre la situación particular de la provincia bueno el proceso inicia prácticamente hace dos años con la constitución de la comisión de ordenamiento territorial de bosques nativos que se configura a partir de la intervención de distintas organizaciones sociales y particularmente la universidad nacional de córdoba al interior de la secretaria de ambiente ese proceso supuso la concreción de una serie de talleres regionales que es lo que ordena la ley nacional en el sentido de que demanda participación ciudadana para construir los criterios de ordenamiento territorial en la provincia la federación agraria fue la única de las entidades que realmente participó desde un comienzo en esta comisión denominada cotvn porque el resto de las entidades se negaron a participar no quisieron participar con este argumentos de que realmente la participación que les iban a dar tal cual como estaba conformada esa comisión no iba a ser muy activa y que no lo iban a escuchar una serie de preconceptos tal vez o no no se los desconozco pero nosotros decidimos participar en la federación agraria porque considerábamos que era lo lógico y que las cosas hay que verlas desde adentro los únicos que se excluyeron de la comisión fueron los de la sociedad rural porque bueno ellos tenían intereses ellos representan este modelo absolutamente insustentable del cual yo te hablaba y ellos bueno no estaban dispuestos a que se genere ninguna regulación sobre la forma de producir y cómo producir antes del tratamiento legislativo se desarrolló a lo largo de dos años el proceso de construcción del proyecto de ordenamiento territorial por parte de la COTBN se realizaron en la provincia de Córdoba siete talleres regionales en los cuales se estableció una zonificación acordada con los que estaban directamente relacionados con el monte la propuesta dividía la provincia en tres zonas siguiendo la ley nacional con tres colores característicos rojo amarillo y verde las zonas rojas son de alto valor de conservación es por esto que no pueden ser transformadas en estas encontramos reservas y cuencas hídricas las zonas amarillas son zonas de mediano valor de conservación que pueden estar degradadas pero se las puede utilizar para aprovechamiento sostenible turismo investigaciones científicas entre otras actividades las zonas verdes corresponden a sectores de bajo valor de conservación y pueden ser transformadas parcialmente o en su totalidad bueno las principales características eran que tenía un ordenamiento muy criterioso con base científica con base productiva y con base social que quiere decir con esto era un proyecto que contemplaba cuáles son las zonas más críticas de la provincia cuáles son las áreas que todavía mantienen un poco de bosque nativo que deben ser preservadas cuáles son las áreas que permitían determinados tipos de uso del bosque porque tampoco es que era un proyecto conservacionista como nos decían esta idea de que el conservacionismo es una cuestión hippie que lo único que quiere es tener los árboles y las mariposas en su lugar no era un proyecto que planteaba también los usos del bosque nativo pero bueno con un criterio que permita que esos bosques se regeneren y que no se pierda que no se pierda ninguna de las especies del bosque no mantener unas pocas como el proyecto que se aprobó sino todas y con base social también porque incorporaba al hombre ahí en ese proyecto ciertamente no era el proyecto de la Cotevene no era un proyecto antiproducción sino que miraba desde una perspectiva de un modelo económico y de pensar el territorio en función del beneficio no de intereses particulares o de sectores puntuales de la economía sino de intereses colectivos como es el interés intergeneracional del cuidado del ambiente para todos la generación agraria y se adoptó democráticamente otra postura donde decíamos que estábamos totalmente de que hay que preservar el ambiente pero que nos oponíamos a determinadas cosas que después se corrigieron con la sanción de la ley que eran los puntos de la implantación de las pasturas exóticas fundamentalmente y el tema del rolado mecánico selectivo de bajo impacto que en una primera fase y de acuerdo a la primera propuesta de la Cotevene no se iba a permitir y eso vuelvo a repetir desde el punto de vista productivo iba a significar un atraso un desastre para saber cómo fueron las discusiones que acompañaron a la ley de bosques y al ordenamiento territorial en nuestra provincia nos tenemos que dirigir a la legislatura provincial de Córdoba venimos a demostrar que el bosque es vida que el bosque es agua que el bosque es producción para las comunidades campesinas que el bosque es sustento para la mano de obra venimos a decir que el bosque es vida no venimos a presionar y a chicanear con que creamos plantas y a chicanear y a chicanear pese y a chicanear y a chicanear en nuestra provincia ¡Sobredemos que la política de conservación sobre todo se define aquí! Se define la calle y el espacio público, no solo se define aquí dentro del recito legislativo. La discusión de fondo estaba relacionada con la diferencia en la definición de bosque nativo. Mientras el proyecto de la Cote BN consideraba los tres estratos, arbóreo, arbustivo y arbacio, el proyecto presentado por el Ejecutivo solo tenía en cuenta a los árboles maduros. La discusión fundamental era qué se hacía con el fachinal. Finalmente el proyecto que sale descuida los distintos estratos, solo es la preservación de árboles sueltos. Ellos hablan de una conservación del bosque, pero cuando hablan del bosque hablan del árbol y pierden de vista el funcionamiento ecosistémico de lo que es el bosque para nosotros. El bosque es lo distinto de extractos que tiene el bosque, del árbol, del arbusto, la herbácea, las hierbas, las gramíneas y la fauna que está asociada a ellos con su ciclo, un ciclo dinámico que a la vez permite que se instale la vida y entre ellas el hombre está presente. En preservar el ambiente, en producir amigablemente con el monte, con los árboles que aún restan, estamos todos totalmente de acuerdo. Y otra cosa es pretender un arbusto invasivo, pretender conservarlo como si fuesen árboles y como si fuesen bosques, que en realidad no lo son en absoluto, que es este fachinal, que era el punto de fricción con el tema de la ley de bosque, porque en realidad el beneficio que producen es nudo desde todo punto de vista. El proyecto original, que lo había trabajado mucho la Cote BN, que era la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, una comisión con una fuerte tendencia ideológica, una tendencia ideológica muy de izquierda, con una cuestión ambientalista, pero fundamentalista, promovía una ley que cuando la gente de campo fundamentalmente vea donde apuntaba esa ley, era una ley que los obligaba prácticamente a cerrar los campos. Y bueno, llegamos a un proyecto muy bueno, muy interesante, que luego incluso fue debatido más tiempo todavía en la legislatura, donde la gente de la sociedad rural que se había excluido pudo ir, pudo dar sus opiniones. Y bueno, habíamos logrado un proyecto muy interesante, que lamentablemente fue desechado de la noche a la mañana, fue tirado a la basura por los legisladores de la provincia de Córdoba, y aprobaron otro proyecto que los que vivieron entre Gallo y Medianoche, en alguna oficinucha de vaya a saber dónde, que no tiene ninguna lógica con el proyecto nacional, que es un proyecto, te diría, productivo, ni siquiera productivo, porque está mal dicho productivo, es un proyecto que responde a los intereses de algunos grandes productores del norte de Córdoba, y nada más, no es una ley de bosques, es una ley que les permite seguir destruyendo el ecosistema como hasta ahora. La legislatura voto dividida, Unión por Córdoba, la Unión Cívica Radical, parte del Frente Cívico y otros partidos, votaron a favor del proyecto presentado por el Ejecutivo Provincial. Partidos de izquierda, junto con la Concertación Plural, Vecinalismo Independiente, Coalición Cívica y algunos legisladores del Frente Cívico, fueron quienes se opusieron a la promulgación de la Ley 9.814, a la cual llaman Ley de Desmonte. Y fue así que se aprobó un proyecto de ley que nada tenía que ver con la construcción de una ley participativa, como había planteado la Cote BN. Mientras el proyecto de la Cote BN protegía 5.300.000 hectáreas, la nueva Ley Provincial de Bosques, Ley 9.814, protege 2.600.000 hectáreas. Y ese mapa no fue caprichoso, ese mapa lo hizo la Secretaría de Ambiente con la Secretaría de Agricultura. O sea, que organismos oficiales trabajaron en la confección del nuevo mapa. Las distancias de los bordes de los ríos, pretendían que no se pudiera tocar hasta 250 metros, se redujo a 100. Se puede intervenir en las zonas rojas con autorización de la Secretaría de Ambiente, hacer un rolado de bajo impacto, hacer una pastura, hacer un sorbo. Se puede intervenir en las zonas rojas. El proyecto que salió suma 5.300.000 hectáreas, con la diferencia que es al revés. Hay un millón y pico de roja y el resto es amarilla, porque realmente pintaban de zonas rojas hasta el pueblo. Uno de los aspectos determinantes a la hora de la aprobación del ordenamiento territorial fue la defensa de los intereses de los grandes productores del norte de la provincia, quienes primaron por sobre los campesinos, especialistas y estudios realizados a lo largo de dos años de trabajo. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué sostenían quienes apoyaron la nueva ley? Porque nosotros creemos que esto realmente favorece al bosque, favorece la producción, favorece al ganado, porque tiene realmente para alimentarse, favorece al hombre y no afectamos el bosque. Yo creo que las personas beneficiadas con esta ley son todas y personas perjudicadas, ninguna. Es así, tajante y exclusivamente. No se perjudica a nadie, se beneficia al ambiente también. Porque yo te voy a dar un ejemplo. En un lugar también se objetaba desde la Cotevene la posibilidad de que donde tienen aguas subterráneas o aguas que sean del dique, la posibilidad de que ahí sí se desmonte. No estamos hablando ya de topado, sino de desmontado. Para hacer otro tipo de producción. Yo digo, ¿en qué perjudica el ambiente si en un lugar donde hoy tenés un monte con fachinal, se saca ese monte con fachinal y se implantan olivares? Estamos implantando árboles. Va a absorber dióxido de carbono, va a producir y va a generar trabajo. O sea, va a satisfacer desde el punto de vista económico también las necesidades de la gente que está en esa zona. Una enorme cantidad de trabajo. Entonces, ¿cómo se puede estar en contra de eso? Entonces, cuando uno reemplaza esa especie nativa por las especies exóticas, se genera un desequilibrio que hace que, por ejemplo, si uno implanta especies exóticas en la zona de la sierra, las cuencas, estas toman más agua que las especies nativas. Por lo tanto, es menos el agua que baja luego por los ríos y los arroyos. Por ejemplo. Yo entiendo que hay una articulación de intereses políticos con intereses económicos. Tiene que ver con una trama compleja que se constituye entre el gobierno provincial, los intereses dominantes dentro del gobierno provincial, en particular expresados en la Secretaría de Agricultura, que negociaron precisamente con los sectores más concentrados de la economía. Bueno, lo que sucedió en la legislatura, yo siempre lo remito a una frase que nos dijeron algunos legisladores cuando entre pasillos se reían y nos decían nosotros sabemos que esta ley que estamos aprobando es mala, sabemos que vamos a traer perjuicios, sabemos que la degradación en Córdoba se va a incrementar, pero no nos importa porque respondemos a los intereses que realmente son fuertes políticamente, en cambio con ustedes no hay costo político. ¿Qué nos estaban diciendo? Nos estaban diciendo nosotros sabemos que podemos hacer esta ley que va a incrementar la degradación, que va a incrementar las externalidades ambientales, que va a generar crisis hídrica, falta de producción de alimentos, crisis sociales en algunas regiones de la provincia y lo hacemos porque la población de Córdoba cuando eso ocurra no lo va a relacionar con esto que estamos votando hoy nosotros. Parte de la sociedad se unió a la protesta de los defensores del monte y juntos reclamaron por la anticonstitucionalidad de la ley provincial. El grito fue totalmente unánime. La ley de bosques es una ley de desmonte. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto por el aire limpio y es que no hay respeto por los pajarillos y es que no hay respeto por la tierra que pisamos y es que no hay respeto ni por los hermanos y es que no hay respeto por los que están sin tierra y es que no hay respeto y cerramos la frontera y es que no hay respeto por los niños chiquirinos y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. ¿Qué es la Unión Cívica Radical? Conjuntamente con la sociedad rural, el cartel y los grupos económicos rurales los que cambiaron la letra discutida prácticamente hasta días antes de que tuviésemos lamentablemente la peor ley que podemos imaginar. Efectivamente hay un descuido en el proyecto que salió de las cuencas hídricas, habilita la deforestación en esas cuencas, hay una disminución sustantiva del territorio que estaba comprendido en la categoría 1 como zona roja. Y además es una ley que a este desmonte que ya estábamos sufriendo en Córdoba lo va a incrementar. ¿Por qué digo que lo va a incrementar? Porque tal vez se reduzca un poco este desmonte masivo que yo planteaba con grandes maquinarias tirando pero se genera un desmonte más solapado, si se quiere más sutil, con maquinaria más pequeña que va limpiando. El bosque deja tal vez algunos pocos árboles que le sean de interés a algunos productores porque le hacen sombra para el ganado o alguna cosa extra pero el bosque como ese sistema complejo y diversificado que alguna vez existió en Córdoba va a desaparecer completamente en pocos años con esta ley. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyos no es solamente agua sino también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos tierras deben recordar que es sagrada y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada y que cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuentan los sucesos y memorias de la vida de nuestra gente. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Y para nosotros acá el monte es la vida. Y el monte para nosotros es todo porque sin monte no podemos vivir. Porque nos hace mucha falta para subsistir acá para seguir viviendo. Sin monte no podemos estar. Tenemos todas las cosechas, todas las cosas pasan por el monte. Si te nombro algunas especies, la gallo, el mistol, la tusca, cada uno cumple su función. También el monte tiene mucho que ver con la historia. Vos preguntabas a los campesinos y se recuerdan de los obrajes, de la época que hachaban y que había más obrajes. De las fiestas que se hacían en el monte. O sea que tiene un significado que supera el concepto de un recurso o un bien para la producción. Para algunos el monte es algo que simplemente está, algo con muy poca importancia. Pero para todos aquellos que viven directamente de él, no es solo su forma de subsistencia. Hablamos también de su forma de vida. La cual ellos eligieron y la siguen eligiendo al día de hoy. Entonces, ¿cómo es la vida de un campesino? ¿O cómo es vivir en armonía hoy por hoy con la naturaleza? Debió tener el alma como el campo, azotada por soles y sequías. Así como ese monte achaparrado, erizado de espinas. Que solo se empenache en primavera con la ofrenda mezquina de algunos escasos ramilletes de flores amarillas. De acá, en el bosque se vive de otra forma. Porque vos acá con el bosque, tenés de todo. De acá producís la miel, sacás de las abejas, podés criar a chanchos, cabras, vacas. Es muy básica nuestra economía y sacarlo solamente lo necesario también del monte, sin destruir nada. Se usa mucho en los campos donde se comparte el pastoreo, donde se comparten las aguadas. Donde también muchas veces se rotan para carnear un animal y venderlo entre los mismos vecinos. Son otras lógicas que están más arraigadas en los vínculos, en las relaciones de parentesco. Que en la especulación, en la rentabilidad o en la economía de mercado. A diferencia de lo que son estos que llaman el paradigma de la agricultura familiar. Que plantean que los campesinos también se mueven por lógicas capitalistas. Y que pueden también acumular e incluso llegar a una especie de ascenso de clases. Entonces nosotros planteamos que la lógica campesina es una lógica no capitalista. El desmonte ha llevado a los campesinos a encontrar su forma de vida en peligro. La tierra de los campesinos es demandada por grupos económicos. Grupos sostenidos por intereses políticos. Quienes muchas veces avanzan hacia los terrenos de los campesinos. Entonces, ¿qué tienen estas tierras? ¿O qué producen quienes pretenden estas tierras? Los campos acá tenían poco valor. Y después cuando se empezaba a valorizar un poco, cuando se empezó a sembrar mucho para el sur. Los empresarios estuvieron viniendo para acá para hacer la cría de ganado. Y había muchos campos que no estaban, porque acá la mayoría de los campos no tienen buenos títulos. Cada uno tiene sus campos, pero no tiene detallados con títulos al día, ¿no? Pero son dueños iguales. Y vino gente de afuera que se apropió. Se apropió del campo. Campos vecinos. Un empresario que vino comprando una fracción de campo y se extendió hacia los campos de los vecinos y los cerró. Un día vino acá y dijo que a él le había vendido un hermano de mi padre. Y agarró y vino y cerró. Empezó a cerrar todo y los dejó. El lugar que le dejaba a mi padre eran 50 hectáreas nada más. Lo demás lo cerró él, que eran 500 hectáreas que lo cerró. Y después, después que cerró, vino un buen día y... Y borró el pozo, vino con la topadora. Y él dijo que... Que él había tapado eso porque quería que se los fuéramos nosotros. Por eso hacía eso, borrándolos el pozo. Y llegó él y se acabó la paz que tenían. Un viento silbante cruzaba la puna llevándose las nubes. Levantando y rezando largos responsos entre las hojas mustias de los árboles. No llueve. Gimió un agonizante hilo de agua desde lo más profundo de un cauce. No llueve. Repitieron los alizos de las orillas, dejando caer sus hojas y contorsionando sus brazos. No llueve. Corearon las hierbas, desgreñándose, amarilleando y confundiéndose con la tierra. Hasta el cacerón de la hacienda llegó la voz. No llueve. Admitieron los altos y severos eucaliptos que los rodeaban. Haciendo sonar sus hojas con un ruido metálico. Al hablar de todos estos cambios, vemos una cruda realidad. La que los espera a todos los campesinos fuera de sus propias tierras. La obligada migración hacia las ciudades lleva hacia la pobreza extrema a muchos campesinos. Mostrando así lo más perverso de este sistema. Así, la vida del trabajador del monte adentro cambia por completo, modificándose mucho de lo que lo define. Hablamos ni más ni menos que de su propia identidad. Según datos oficiales de las Naciones Unidas, se estima que para la mitad del siglo XXI existirán alrededor de 250 millones de refugiados ambientales en todo el mundo. Este modelo de desarrollo genera, además de desmontes, expulsión de la gente de las áreas rurales y íbamos a vivir un campo sin campesinados. Y las zonas que ya estaban empobrecidas van a estar más empobrecidas todavía. Acá si no paramos los de monte, no tenemos futuro. Tenemos que buscar otra forma de vida y es que no tenemos algo claro para poder hacer. Tenemos que cambiar vida y a esta altura no estamos nosotros para cambiar. Nosotros si nos vamos al monte, nos tenemos que ir a la ciudad. ¿Qué hacemos allá en la ciudad? Allá en la ciudad nos dicen a nosotros manos de obra no calificadas. Ahora yo quisiera que venga alguien de esa ciudad y califique acá. Es imposible también. Entonces tenemos que respetarnos los lugares, ¿no? Y más que un... Como nosotros tratamos al medio ambiente, lo hemos hecho por años. Acá hay 150 años de lo que yo puedo hablar, ¿no? Que son tres, cuatro generaciones. Ya no sé si la próxima generación va a poder vivir así como viene esto. O sea, rompiendo todo, topando todo. La historia de vida de varias generaciones de familia está unida a la tierra. Cada rincón significa un recuerdo, una elección constante de un modo de vida que rememora las enseñanzas de sus antepasados. Cada uno de tus hijos fue ilvanando una historia. Desde el sufrido ayer, el guardapolvo blanco, el hacha, el azadón. Han comprado el milagro de las auroras rojas que encienden la esperanza de un mañana mejor. La defensa y la lucha campesina tiene grandes representantes a nivel mundial. En la Argentina, el Movimiento Campesino, el cual integra la Organización Internacional Vía Campesina, ha sido una de las organizaciones en la lucha por la tierra, el trabajo y la justicia, de quienes viven la vida ligada a la tierra y a la naturaleza. El Movimiento Campesino de Córdoba está conformado por 600 familias de distintas localidades de la provincia, quienes participaron del ordenamiento territorial propuesto por la Cote BN. El Movimiento Campesino, que estamos unidos todos los vecinos, todo el que tenga, el que vea un poquito más allá en el futuro, realmente nuestra lucha es la lucha de, digamos, de todos, porque va a quedar para todos. Nos reunimos todas las comunidades para ver cómo defendemos esta forma de vida, ¿no? Porque siempre hay alguien que tiene un problema, que está amenazado por alguien del agronegocio, no sé cómo llamarlo, empresario, que quiere quedarse con las tiellas y tenemos que salir a defender y uno solo acá no hace nada, es por eso que la llevan tan fácil los tipos, ¿no? Todo esto porque nosotros nunca nos supimos defender, porque si la tiella era la tiella acá. Y ver que la sociedad en conjunto se está reuniendo para una causa justa que es para todos. Alimentos sanos para todos, soberanía alimentaria para todos. Es el alimento que todos comemos y queremos seguir produciendo en todos los lugares, mientras sea sano, con el comorce y el amor. Existe una forma de producción más equitativa y natural que aparece como una opción a la forma que plantea el modelo establecido, el modelo agroexportador. Hablamos de la soberanía alimentaria. Sería la capacidad y posibilidad que tiene un país de disponer de su matriz productiva agrícola para proveer alimentos para su población. Los monocultivos como el de la soja no solo tienen los impactos adversos sociales, pérdida de biodiversidad, degradación de los suelos, impactos muy nocivos sobre la salud humana, por los agrotóxicos que se utilizan, combinados con esa producción. Sino que el país y la economía pierde la posibilidad de contar con esa producción con una diversidad de producción para la alimentación humana. Con el tipo de producción que los campesinos realizan, ¿se puede alimentar a toda la población? No se pueden abastecer ni ellos mismos, así que imagínese usted si va a poder abastecer al resto de la población, en absoluto. Nosotros cuando hablamos de acá estamos hablando de 20 familias, estamos hablando de 20 familias que por el monte y por las cosas podemos producir en gran escala todos juntos. Tenemos la producción y la tenemos acá la producción, en cambio ellos tienen la producción y la venden afuera, no les importa nada de nosotros, nosotros digo los argentinos o los humanos, para no llamarlos, yo casi no sé si llaman los humanos esta gente, acá en Cruz del Eje al comprar 3 o 4 tipos tienen más de la mitad de Cruz del Eje. Y eso es el progreso, hay que ver qué es el progreso primero, si el progreso es para uno solo, veamos acá somos muchos y todos queremos vivir y la tierra es una sola. Porque ser hombre y pueblo si acaso se lleva en la memoria de los huesos, la música inicial de la esperanza, el rastro inaugural del sitio inexorable donde todo era uno y uno era todo en su lugar, niño y labriego. Por eso sé que soy mi raza, sus costumbres, sus silencios, porque en la estirpe agraria de sus ojos ve estampado en aleridos el nombre de mi tierra, secreta y mineral, sobreviviendo. Como pudimos ver, esta temática es muy compleja y no puede tratarse solamente desde una dimensión o ecológica o económica o social. Es necesario entenderla como un todo y ver que estas dimensiones están relacionadas entre sí. Es obligación del Estado encontrar un balance entre estas dimensiones para garantizar un ambiente sano a las generaciones presentes y futuras. está en nosotros exigir que se desarrollen políticas ambientales y medidas sustentables que permitan armonizar nuestra forma de vida con la naturaleza. Crea que es la principal causa de estos problemas es que realidades complejas han sido divididas en compartimentos estancos. Tenemos forestación con nativas por un lado, bosques por este otro y tenemos irrigación. Es decir, son todos pedacitos separados, manejados por gente separada, no hay unión entre todas esas partes. Entonces, una realidad distribuida en esos pequeños feudos, en esas pequeñas unidades, ese es el camino a la destrucción. O sea, no solamente destruyen las topadoras, también destruye el particionar, el dividir la realidad en pedacitos que nunca están divididos, siempre están relacionados. Entonces, parte del problema. Hay fuerzas e intereses que quizás estén hoy impidiendo el cambio necesario, pero que progresivamente los límites que impone la naturaleza van a ir permitiendo un cambio de conciencia del liderazgo político y sobre todo de la población humana que de esa manera con un cambio de conciencia va a ser el principal aporte que hace falta para que cambiemos nuestro estilo de vida, salir de la fiebre consumista, hacia un mundo de más paz y de más tranquilidad y de no tanta necesidad de acumular riqueza material. La tierra está cansada. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en él, ¿no? Se nos ocurre en vacaciones. Que difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueva el agua y vuelta a empezar, oh ye ye... Grite, grite... No, no lo ves. Va muriendo lentamente mamá tierra, mother. Grite, grite... No, no lo ves. Va muriendo lentamente mamá tierra, mother. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara Mejor romper conciencias equivocadas, oye Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí Nadie nos explicó ni a ti ni a mí Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir Pate, pate, bombeando tierra madre, dice Pate, pate, bombeando tierra madre, te dice basta Pate, pate, bombeando, pate, bombeando tierra madre, escuche Pate, bombeando tierra madre, dice ponte en pie Pate, bombeando, ponte en pie Pate, bombeando tierra madre, dice ponte en pie Mírame, yeah Grite, grite, no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo Grite, grite, no, 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 no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo Grite, 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 va muriendo lentamente, mamá tierra, modo Grite, 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 no, no, no lo ves Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo Grite, 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 no, no lo ves Gracias por ver el video. Vengo a traerte mi inspiración, esta es mi lucha suena canción, dame la mano y presta atención, disparo un raga con emoción, yo, porque este raga que vengo a darte es para que pienses en liberarte, ya no importa la ropa en la que enfundarse, son puros uniformes sin estandarte, la guerra ya empezó con contaminación, consumo y esnovismo crean confusión, para que realidades hay que creer, no vine a dar batalla, vine a vencer, vamos a despertarnos temprano hoy, vamos a preguntarnos por nuestro rol, la historia nos arrasa y el tiempo es hoy, te cuento porque escribo así esta canción, me dicen que mi letra es muy directa, que no soy un poeta, que soy careta. Gracias por ver el video.